Pues sí, de verdad hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y sobre todo cuando salimos de casa no dejar conectado ningún aparato eléctrico, por muy buena instalación eléctrica que tengamos, no arriesgarnos. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y aquí en Nuevo León, Nuevo León extraordinario, las autoridades de turismo se preparan para atender a los que nos visitan y ofrecer diversas actividades, así recibir a los paseantes. Se acercan vacaciones de Semana Santa y con ello se abren múltiples opciones para disfrutar estos días en atractivos que tiene Nuevo León. Uno de los parques más concurridos en estos próximos días santos es el Parque Fundidora y Paseo Santa Lucía. El año pasado en estas mismas vacaciones, en tan solo tres días, se tuvieron más de 40 mil visitantes en este atractivo. Secretaría de Turismo en Nuevo León comienza a planear actividades de deporte extremo o bien parques para visitarlos en familia. Obviamente que en turismo de aventura nosotros contamos con un gran potencial en el municipio de Santiago y en lo que nosotros conocemos como el área de cañones de la Sierra Madre, que es un trabajo que se está potenciando, que obviamente lleva su tiempo, no es un proyecto a un mediano plazo, es un proyecto que realmente es amplio porque se busca adaptar todos esos municipios que son 11, desde el municipio de Santa Catarina hasta el municipio de Rayones aproximadamente. Se adaptarán circuitos para promover cada sector turístico de distintos municipios. Será a través de descuentos y promocionales que lanzarán para difundir los atractivos de Nuevo León sin la necesidad de salir a otros países. Nosotros tenemos un gran potencial en el turismo cultural, tenemos muchos espacios culturales, tenemos más o menos 60 espacios culturales en todo el estado de Nuevo León, tenemos mucho turismo de aventura que también lo vendemos, pero también tenemos muchas actividades de turismo de ciudad, eso es bien importante remarcar, la gente puede hacer muchas actividades en el área metropolitana. Estas vacaciones usted podría considerar quedarse en la ciudad y disfrutar de cada rincón turístico que tiene Nuevo León. Sara López, Noticieros Televisa.